Joder, waiting for players. ¿Qué pasa? Waiting for players. ¿Qué dice Luis? Guapo, hola. Tom, tom, tom. Yo te muero de Alicante, te pongo el B que haces. Te has pasado el setup ya y todo. Muy bien, me alegro mucho. ¿Veis a montar su setup también o no? Os lo compartís. Muy guay. Otra vez igual que ayer, ¿eh? No, hombre. Me cuesta. Sí, Twitter ha cambiado la mierda esta, tío, del logo. ¿Cuál logo dices? Han puesto la X. Ah, sí, ya. Venga, entramos. ¿Entramos? Sí. Vale. Lo tienes que llevar al barneario. Ah, vale. Tengo que llevar al barneario. Y llevar al barneario ya sé llevar yo. Vale. Hace mil que no, ¿eh? Que no... Vamos aquí, un momento. Vente. ¿Eso era aquí arriba bailarario a lo mejor? Una cosa que aprendí es siempre para arriba. Vale, estamos en antena. Aquí hay una caja fuerte. Pero pasamos, ¿no? Como quieras. Bueno, vamos, si quieres. Claro, y cuanto más tarde vamos mejor porque van a ir todos al principio para allá. Aquí arriba hay una caja fuerte. A ver si hay mierda de esto. No, no es a lo que quería. Estoy pegofando. Esto sí que lo quería. Esto lo has mirado ya, ¿no? ¿El qué? Sí. La caja fuerte, sí. Has mirado por aquí. Los cajones pasamos, ¿no? Como tú quieras. No estoy mirando ni a nadie. Ahí, ahí, coño, el ordenador. Vacío. Qué miedo da esto. ¿Has mirado abajo? Hay tantas coberturas. Sí, está todo vacío. ¿Lo de la curación la has mirado? Sí. Ah, vale. Ahí está. Vale. ¿Vamos todos para allá? No, nada, te sigo. Aquí hay una caja de armas. Hay que mirar. ¿Vamos? Sí. Aquí pueden venir por la izquierda. Hay tiros por abajo, ¿eh? Vale, esto por ahí. ¿De dónde? De derecha. Eso es el balneario. Los tiros. Vamos para allá. ¡Ole, Luis! En el inmortal. Desde aquí no les vemos, ¿no? No. O sí. Depende. No creo que estén fuera. Eso suena más balneario. Aquí, cuidadito, ¿eh? Bajado, ¿no? Sí. Voy a ir por la derecha. ¡Uh! Buah, como le coge la cabeza, como le coge la cabeza, reviento. Tú eres mis oídos, ¿eh? Me llevo cascos. Esto todo como muy cerca, tío. Muy cerca. Eso entonces fuera de... Claro, es que la misión está fuera, ¿eh? Toda tu hierba, ¿no? Sí, sí, hierba. Vale, tú estás a mi izquierda. Vale. Vamos a ver en esta casa más bien, ¿eh? Los tiros eran aquí, yo creo. Esos no eran. Era otro. Es para la derecha el balneario, ¿eh? Vale, pues hay que ir sobre como a la izquierda del balneario. O sea, recto creo que es. Vale, vente, vente con... Gira un poco más a la derecha. Hay que ir a la izquierda del balneario. Me has dicho. Sí. Es que no sé qué lado es izquierda y derecha. Voy a los dobles con dos. Donde están... ¿Cómo explicar? Que hay como muchos dormitorios. Como un bloque grande. Eso es balneario. Sí, pero es fuera de ahí. Recto a la izquierda. Que hay un camión. Destrozado en medio de la carretera. Es donde el camión. Me tuvo aquí el aquíro, para su momento. Espérate. Joder, no lo tengo enchufado. Es que si vamos sin saber dónde vamos, nos van a matar. O sea... Espérate, voy a mirar en el mapa. Está rato el mundo campeando ahí. Nos van a matar de cualquier forma. A lo mejor es mejor ir hasta sin mapa. Porque no sabemos por dónde vamos y... Vamos a llegar por otro lado distinto de lo usual, ¿sabes? No, 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 no. Pues vamos a ir en rodeos y voy a estar sin cobertura y me van a reventar, ¿sabes? Te comparto Discord. ¿Puedes meterte en unos hierbajos? Sí. A ver si... Corres tú, ¿no? Sí, me han puesto hierbas. A ver. Vale, vamos a ver. Espérate. Es... A la izquierda. Vale. De la edición. Ahí. ¿Es aquí? Sí. Vale. Aquí hay una especie de búnker. Búnker no es, ¿no? No, no, no. Aquí hay un río. No, eso no es, ¿no? Vale. Es más a la izquierda. Eso es el pantano. Esta zona... Ah... El pantano es esta zona. Sí, es como justo en la bajada de la montaña. ¿Aquí? Ahí. ¿Seguro? Ahí ni nada, ¿eh? Solo rocas. Sí, 100%. Ya, porque la han puesto nuevo. Hay un camión destrozado y escape muertos. Ah, vale. Vale, vale, pues ya está. Era eso. Estoy 99,9% seguro. Vale. ¿Estás para mover? Vale. Vale, vamos. Dale, Luis, guapo. Gente por aquí. Nos pueden venir gente de ahí, ¿eh? De ahí, ¿eh? De izquierda del balneario. ¿Estás? Arriba de la montaña uno. Campeando. ¿La has visto? Ah, vale. Ya es lo que dices. Lo escucho. ¿Quieres que vayamos a por el primero? Habría que limpiar antes de hacer la misión, sí. Vale, pues espérate. Vamos por aquí. Que está, a lo mejor, en el tejado. Ni idea. Pero te digo, como no me conozco mucho el mapa, no sé muy bien qué cobertura estará. Pero suena como en la misión. Vale. Suena el sniper, entonces... Necesito descansar. Necesito descansar. Descansa full stamina. Si escuchamos un poco también. Espera. Ahora me toma. ¿Me estás oliendo el culo? Mmm. Me pone la caca. Pero si me he duchado. Buenas, Alaya. Muy buenas, tío. Van bien. De momento no he podido disfrutar mucho todavía. Vale, ya estoy, ¿eh? Vamos para allá. ¿Qué estás metido? Lo de esta mina. Por si acaso me disparan por correr como un enfermo. Pues me voy a meter yo una más salida. Joder, ahora que veo el helicóptero estoy rayado. No sé si es a la derecha o a la izquierda, ¿eh? ¿Por qué? Que no, no, no. Vamos ahí. Vamos a ese sitio, vente. A ver, yo fui a donde la misión y salí por un pantano. Sí, sí, sí. A la izquierda. Ese es eso. Ese es el lado, entonces. Vale, aquí. Cuidado. ¿Láser tuyo? Vale. Yo también llevo láser, ¿eh? Eh, tenemos que ir... No tenemos que ir para allá, ¿eh? ¿Cómo que no? No. Vamos a limpiar primero. Vamos a... Arriba del todo. ¿Estás conmigo? Sí, sí, sí. Vale. ¿Por aquí se podía pasar? No. Hostia, no me acuerdo bien ahora de esto. ¿Por esta a lo mejor? Sí, por esa, por esa puede ser. ¿Por ese barcón? ¿Se puede? ¿Hay que romper? No. Es por esta, es por esta, entonces. No, por aquí tampoco. Mira a ver la otra de la izquierda. No. Joder. Vente, 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 vente. Por aquí no. Es abajo, entonces. Irrumpir. Joder, ¿en serio se necesitan las putas llaves, de verdad? Por ahí, por ahí. A ver. Ah, pues no. Ahí se puede saltar. Sí, 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 vamos a saltar. A ver, quieto. Vale, vale, vale. Vale. Vale, subimos, ¿eh? Tú llevas buena mirilla, ¿no? Sí. Eh, vale. Vale, aquí ya llegamos al techo, ya, ¿eh? ¿Dónde estás? Me estoy durmiendo. No sé por qué. ¿Por qué? Ah, visión túnel. Nada, porque me he pinchado. Ah, vale, por el pinchado. Eh, se me ha olvidado meterme agua y energía, pero bueno. Eh... Abro, ¿eh? Segundo. Bueno, se me abre, sí. Vale, vamos. ¿Está bien? Vamos, no, no. En el tejado de momento no veo nadie. Vamos a ubicarnos. Vale. Aquí delante es la parte de atrás. No. El camión no lo veo, ¿eh? Y yo creo que lo veía desde arriba. El camión... Yo creo que es al lado contrario, ¿eh? Vamos al otro lado. ¿En el otro lado hay más caída? ¿En el otro lado hay más caída? ¿En la montaña? Puede ser. Bueno, podemos ir por ahí arriba. Sí, sí, puede haber más caída, sí. Pero por aquí no vamos a poder pasar al otro edificio, creo, ¿eh? ¿Por aquí arriba no se puede? No lo sé. Dime si se puede. Estoy mirando... Estoy mirando por si veo a alguien. A ver. Me mato. No, 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 no. Por aquí no, cabrón. Hay que bajar y... Y traspasar el pasillo. Joder, machu. Vale, pero... Escúchame, pero escúchame. A ver, no estoy seguro. Aquí no se ve, ¿no? No lo sé, tío. Yo creo que no era aquí. O sí, es que no lo sé. ¿Qué lo viste? ¿En un vídeo? No, buscándolo yo. Me paseaba. Ah, buscándolo tú. Sí, 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 en escape. Ahora te voy a volver a mirar bien. Sí, sí, vamos a mirar este lado bien. Yo aquí de momento no veo nada. El autobús ese siempre se está ahí. Te lo busco, tío. Te lo da más o menos. ¿El qué? Te lo miro en internet un momento. Vale, mira. Vale, hay que ir a... Es que si está al lado del pantano, ¿tiene que ser este lado sí o sí? Al lado izquierdo. O sea, al lado izquierdo pone. Al lado izquierdo, pues tiene que ser este, entonces. El del pantano. O sea, al lado izquierdo viendo desde el mar para acá. ¿Entiendes? Sí, 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 por eso. Entonces el lado... Vale, pues entonces vamos para abajo, es ahí. Vale. Lo que pasa es que a lo mejor no se ve desde aquí. ¿Pero dirección al pantano o cómo? Sí, recto... Sí, recto. Un poco antes del pantano. Está. Vale, vale. Vale, pues entonces ya sé cuál es la dirección. Tenemos que ir. Vale, con ojo. Vale, bajo. Vale, por aquí podemos salir. Y tenemos la salida de túnel, a ver. Sí. Vamos para la izquierda. Ruidos. Sí, no. Creo que sé dónde está. ¿Cómo? Sí, creo que sé dónde está. ¿Te sigo entonces? Sí, sí, vamos por ahí. Espera. Yo estaré por tu izquierda. Ahí estoy. Vale. Vamos a eso, un poquito separados, por si acaso. Para que no se me pierdan a los dos. Que se lo me pierda a mí, ¿no? Aquí está. Es el camino este. ¿Cómo? Estoy yo en el camión ya. Voy. Estoy aquí abajo. Vale, ahora no sé lo que hay que hacer, ¿eh? Realmente. Eh... ¿Hay cuerpos? ¿Muchos? Sí, sí, es ahí. ¿Pero eso es normal? Son escas muertos, sí. ¿Pero es normal que estén en su cuerpo? Vale, pone... Sí, localizarlo. Entonces será acercarse al camino y punto, digo yo. A ver, ve tú primero. Vale, ya, ya. Acercarse y ya está. ¿Ya está entonces? No se puede lootear, ¿eh? Sí. Vale, pues vámonos. Vente. Hay que extraer. Vamos al túnel y ya está. Pantano. ¿Quieres que rodemos el pantano por la derecha o vamos por la izquierda? Donde tú veas mejor. Yo no me conozco. Ven. Por la izquierda. Vente, vente. Te sigo. Estoy hasta la polla de la estamina, tío. Me voy a meter una inyección. Quiero hacer una paradita para beber y comer, ¿eh? Aquí no me gustó. Eh... Vale. Me gustó cuando me meto la inyección. No, no, no. Aguanta, aguanta, vamos. Ahora, bueno, si te acaba la inyección, me la tomo. Hola, Víctor. Vale. Esto por aquí es. Necesitas parar un poco, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Qué? Estos son disparos. Eh, sí, 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 sí. Nos están disparando. Pero no suenan, tío. Están rotos, tío. ¿Cómo que están rotos? Yo no los escucho. Aquí hay un player. ¿What? Hay un cadáver aquí. Pues cuidado. Yo estoy en los setos. Están snipeando a mí, ¿eh? Están disparando a ti, espera. Si te disparan a ti, lo busco yo, ¿eh? ¿Te siguen disparando? No, porque me he metido en la casa. ¿Están metido en la casa? Sí, en la que está ahí a la nuestra. No puedo luchar al pibes, ¿eh? Vale, voy a ver ahora que estoy aquí. Cuando me digas de correr, corremos. Me he hecho una inyección y íbamos. Eso no sé dónde está, tío. Vale, pues... ¿Pero tú sabes dónde estoy yo? Sí, en el set de atrás. Pues ya empiezo a correr. ¿De dónde vas a correr? A ver que te vea. Vale, vas recto. Me inyecto y voy. Vale. A ver si te veo. No estoy corriendo ya, ¿eh? Sube un poco la colina. ¡Hostia! Me dispara. ¿Me ves o no? No. ¡Hostia! Te escucho los tiros, pero no... ¿Te has dado? No, no estoy bien. Vale. De la... De la... ¡Mierda esta! Estás muy cerca mía. Te oigo cerquísima. Están disparando de todos lados. Tienes que estar disparando. ¿Cómo me está dando a través de todo, tío? No entiendo. No entiendo nada, ¿eh? Tienes que estar disparando a través de las paredes, tío. No lo sé, tío. No lo sé. Es cheto, es cheto. Estoy 100% seguro. O un escape bugueado. ¿Qué cojones es eso, tío? Vienes tú corriendo, ¿no? Sí, estoy corriendo. Tío, ¿qué cojones es eso, tío? Ah, es cheto, es cheto. ¿Vienes tú por madera? Estoy yo en madera dentro. Vale, vale. Y dentro. Vale, vale. Silencio. Hacia dónde... Me está disparando a través de la pared, tío. Nada, me mata, ¿eh? ¿En serio? Voy a correr, voy a correr. Corre, corre. Métete algo y corre. 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 Voy a intentar correr y a tomar por culo. Donde tiene el siguiente pueblo, dentro de una casa. Voy a esperarte un poco porque no sé muy bien por dónde te voy a ir. Pues no sé si tirar el arma. Sí. No sé si tirar el arma en los setos. ¿Me escuchas, entonces? Estoy saltando. Grito. Bueno, grito. He hablado. Está dentro de una casa, ¿no? ¿Este eres tú el que va de... ¿Con mochila? Sí, sí, sí. Mochila marrón. No, ese no eres tú. Mochila marrón grande. Una pilgrim. Pues entonces no soy yo. Joder. Muerto. ¿La has matado? Escape. Sí, escape. Eh, me doy la vuelta... Eh, por si no sabes dónde ir. Sí, en el pueblo, yo. Tiro una granada para que sepas dónde estoy. Dale. Espera. Vale, tiro granada. A ver si la escuchas. Vale. Pues dirección a granada. Voy. Hostia. Están todo el rato dándome balas, eh. O sea, durmiéndome. Estoy... Estoy como en un autobús. ¿Estás en un autobús? Sí. Vale, vale. ¿El camino? Sí. Vale, salgo al camino yo. Vale, te ve. Vale, va. Me tengo que pirar, eh. Me he quedado sin energía y sin hidratación. Es al final a la derecha. Pasando la roca. Como hayan por aquí camperos, me voy a cagar en sus muertos, eh. Sí tengo ahora la visión de túnel, eh. A ver, veo un carajo. Para aquí. Vuelta después de la roca. Hasta bocheto, ¿sabes? Vaya cerdo. Uf. Será cheto 100%. No tengo dudas. Me ha dado dos balas a través de la puta pared, tío. Va a tomar por el culo. Ay, Dios mío. Bueno, bueno, hemos hecho la misión, hemos salido con vida. Yo no me las veía todas con nosotros. ¡Eva! Este nos mata. Pensaba que moríamos, pero vamos, 100%. Oye, ¿no me pone con lo que me ha disparado? A ver. A lo mejor era el escape sniper que se ha petado. También te lo digo, eh. No tengo ni idea. No tenía pinta de eso de escape, eh. No sé. No sé, era rarísimo. A ver, ¿qué dices por ahí? ¿Cuántos eventos pondrán inventarse hasta el wipe? Unos cuantos, tío. Yo he pedido una semana a la misión por falta de ideas. Unos cuantos, tío. Unos cuantos, tío. Entra la misión y la otra la tiene… Ahí voy a entregarla. Terapist. Vale, esta es la que no sé muy bien qué hay que hacer. Tenemos que matar a dos scaps raros. ¿Esto será rollo bosses o…? Voy a mirar en internet. What? ¿Qué? 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 Voy a ir con lo mismo. Estoy bien. Qué poco apuestas por mí, Víctor. Última de la noche, sí. A ver, en… De Terragrup. Trae parte 2. El Gokata siempre preparando en buena máquina. Buenos días, Mike. Buenas, Mike Osito. Estoy poniendo en torneo justo en el wipe. Después ya es el día 19. El tema está que el torneo será antes del wipe o después del wipe. Esa es la pregunta, ¿sabes, Mike Osito? Porque ese torneo puede celebrarse por el tema del wipe, pero no tiene por qué ser 100% necesario. Bueno, sí debería, ¿no? Porque… Por el tema del luteo que llevas y tal. ¿Qué? No, pero no tendría sentido hacer un torneo de wipe con todo el equipamiento del wipe anterior, ¿no? No sé cómo lo van a hacer. Me dice Maquila que ese era Sanitar. Puede ser. ¡Hostia! Qué lo que digo. Se ha tenido que petar porque no ha tenido ningún tipo de sentido. ¡Hostia, puede ser! Puede ser. Creo que era IA que se había bugueado. Pero no lo había visto. O sea, no lo veía, tío. Estaba con la puta mil y ya. Buscándolo, tío. Y no lo veía. Se ha bugueado. O sea, se ha bugueado. Es Dios. Y ya está. Vale, la otra misión es en el mismo sitio ahora. ¿Sole Line? Sí, en el mismo, además, en el camión. Bueno, aquí tenemos que ir al camión, buscar un oblobos. Que tienen que tener alguno de los scams muertos que hay ahí. Pero pone que no es garantizado que salga, que spawnee eso. Pero para matarlos están... Pero es que esta no puede ser. Es que no entiendo la misión. Terragroup, hello, eliminated. Two worth scams. Ah, pero no pone la fecha del torneo del wipe, Mike Cusito. En esa lista. Lo único que pone que pone un torneo... del Corp Fire ese. 19 de agosto, pero... Sí, ¿qué? ¿Te refieres que van en orden? No sé. Hijos de puta, cómo juegan, ¿eh? Con el misterio, la madre que los farió. De Terragroup para dos. A ver, un vídeo. A ver qué hace el pibes. Van con térmica a hacer la misión, ¿sabes? Están en piradraga, ¿eh? Qué cojones. Vale, sigue tonto el camión. Por ahí tienen que spawnear scams raros, pone. Ay, mira. Si he cogido... ¿Había cogido una chapa? ¿O no había cogido una chapa? No sé si la había entendido. Pues no. ¿Me quedamos? ¿Otra vez? Sí, dame un segundo, que voy a ponerme comida y esas movidas. Dos panas de esto. Esto fuera. Esto fuera. No sé si he escuchado bien. No sé si he escuchado bien. Han sido buena la de tirar la granada para que me escuche dónde hay que ir. Hostia puta. Vale, ya estoy. Cuando quieras. No sé si бы. No sé si. Luidos, ¿estás? Luidos se fue Luidos ha ido Por lo que ya está en el web Antes de finales No sé, es que Por ejemplo, en el ranking De clasificación de la web Pone que termina el 31 El contador Entonces, igual se la suda un huevo Nikita y el contador ese Para él no vale nada, ¿sabes? Y hace el wipe antes Otra es lo del torneo ese que pone entre medias Entre el 19 de agosto Y los otros torneos Pues bueno Igual se la suda también y en vez de ponerlo El día 10, lo pone El día 31 Y da igual que esté por encima del otro torneo, ¿sabes? Igual no hay ningún orden ahí Estoy... Vale, pues tírale cuando quieras Voy O sea que no... Yo no me guiaría por eso, ¿eh? My Cusito Yo no me guiaría por eso Online otra vez Pam, pam Pam, pam, pam Ay, joder Mismo sitio, hay que ir más o menos He rechazado sin querer Vale Vale Esto Para adentro Para adentro, papá A ver si aparece más cerca Si aparece más cerca tenemos que ir a la otra parte del mapa a salir O sea que... Bueno, no Mentira, mentira Hay que matar Scabs por ahí cerca Mentira Está la salida de al lado también ¿Cómo se llama? Sendero de no sé qué Lo que pasa es que esa es nueva y no me la sé muy bien Bueno, nueva Ya no es tan nueva Llevará tres wipes Pero... En esta que es la primera Si nos encontramos Scabs El primero que te mate la mata Y ya está Pero si matamos Alguno o dos Que ya no mate ¿Sabes? A ver si la podemos... Es que no sé cuántos spawnean ¿Sabes? Eh... No sé Pues por eso entonces a lo mejor hay Peña ahí Campeando, ¿no? Claro Hostia, qué cabrones, ¿no? También te digo Porque si va Peña A localizar el camión Y hay otros que van a matar Scabs Y ven playas ahí Eso es Se pegan Hijos de puta, ¿no? Puto ni quita, chaval Buenos días, Laras Hijos de puta, tú Bueno, me caño en drop, tío ¿Qué está pasando? A mí sí, eh Ya me han dado la primera ¿En serio? ¿Lo tienes muteado? Sí Pues ponlo con muy poquito volumen Y haz clic derecho en la pestaña Y silencio No, 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 no No, no, no Estoy poniendo el culo Guau, el gol del star Me va a salir de puta madre Porque con uno de esos Me hago siete propitas de esos, chaval Guau Yo siempre compro Hostia, se me ha olvidado meterme las inyecciones Me renta Me rentan un montón en este mapa, tío Sobre todo la de la estamina Ahí lo llevo La SJ16 Sí Es que va de puta madre eso, eh Con eso aguantas Uf Me lo metí yo en una privada Y me eché mazo de inyecciones De estas de que te dan mazo de fuerza Tú parecías Superman Podrías saltar 200 metros ¿Eso con qué? Me metí en una partida privada Y me eché mazo de inyecciones De estas que te dan fuerza Ah, vale Iba volando Ya, ya Guau, pues no tengo propital Y no tengo el SJ12S El 16, perdón ¿Cuál tengo por ahí? ¿El verde para qué era? ¿El verde era para detener hemorragias? No, no Ese no era Los verdes son de vida, ¿no? La morada La zagustín Esa o como se llame Esa sí que es para detener hemorragias La verde, no La verde, vida No sé si era vida Creo que no Para que te da invencibilidad O no sé qué ¿Quién va ganando el torneo? Real Capazzi Le voy a seguir ¿Cómo se ve? Hay 10 personas en su directo, ¿sabes? Hay una tabla de clasificación ¿Dónde está la tabla de clasificación? ¡Dios! Ha matado 100 personas En dos horas ¿What? Es que Factory 100 PMCs Y 12 caps ¿Pero dónde está la clasificación, tío? En el chat Te das Lo está poniendo otro rato Stream Elements Ah, ok Y se puntúa Las PMC kills Las chapas que lleves Las kills de bots Y las baterías de coche que cojas ¿What? Han cogido Bueno, estos eran puntos Digo yo Ah, no Vale, vale TMC kill Va por puntos Creo que haya matado 95 Tiene 95 puntos de kill ¿Seguro? Sí, sí, sí A ver Porque si no, no tendría sentido Dos horas jugando full factory Yo lo veo viable, ¿no? No, si entran 5 por raid Cada raid tarda 20 minutos O 15 minutos ¿Qué va, cabrón? ¿Factory? En factory, tío Es imposible 95 eres cheto Eres cheto Si te hacen 95 en dos horas Escúchame Que una partida de factory Dura 5 minutos ¿Qué va? Entre que buscas Entras Bueno, buscando, es verdad Buscando partida Igual ahí ya tardas otros 5 minutos 10 minutos Yo pongo una media de 10 minutos, ¿eh? Cada 10 minutos matas a 5 Dos horas Pues son 6 y 6 12 por 5 Es que no llegas a 90 Son puntos, 100% Dicen por aquí Están en partida en factory Y son menos de un minuto Bueno, pues cada 5 Ponemos Venga Voy a hacer las cuentas ¿Saco la calculadora? Te lo juro 24 por 5 200 le da tiempo Si entra cada 5 minutos, ¿eh? Y si mata a todos en 3 minutos Que me parece inviable ¿Dos personas cada 5 minutos? Dos personas cada 5 minutos Limpias factory, ¿no? Diría Buscas los PMCs en factory Sabes que hay entre 5 y 7 Te cargas 5 o así Y te vas a la salida rápidamente ¿No? Que si fueras dos personas cada 5 minutos Sería 24 48 habría matado Si lo decís así Hemos entrado, ¿eh? Sí, 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 estoy No sé dónde estamos Eh... Yo tampoco No, no En verdad, en verdad Vamos a correr de momento Las antenas estas Van al balneario Y van fuera del mapa también O sea que Las antenas nos llevan al Al balneario ¿Aquillo qué es? Vale, el balneario lo tenemos ahí Hemos spawneado aquí abajo, ¿no? ¿O no? Ah, no, el balneario Hemos spawneado detrás Hemos spawneado detrás Mirando Mirando desde la playa Hemos spawneado detrás del balneario Y hay otro spawneado A la derecha Así que cuidado, ¿eh? Voy a echar de menos La SJ-16 esa ¿Es qué? Eh... La inyección para correr Ah Hay que ir al mismo lado, entonces Rodeamos Sí, por ahí En plan por esa zona Spawnean los scaps Ah, vale No, justo en el camión cerca Entonces, campeamos desde Balneario y no llegamos, ¿no? No, yo creo que no De donde veamos más o menos El camión yo creo que está bien Pone que también spawnean Cerca de... Del pantano De la ciudad que hay en el pantano Ah, vale Podemos ir hasta allá, entonces Está por aquí a la izquierda, ¿no? No, no ¿Dónde estás? Ah, derecha Aquí hay unos osos Vale, vale, vale Te veo Vente, vente, vente Es por este lado Hay gente ahí Por aquí Vamos a ir Al camión Si nos subimos por aquí Tenemos que... Sí, sí, por la derecha Por la derecha, sí, sí Vamos a subir un poco más Tengo cuidado Porque si hay un spam por aquí Sí, sí, por eso hay que tener cuidado aquí, ¿eh? Y aquí pueden haber scaps también En la zona del río Y encima de la roca suele haber también un francoteado Veo, veo, veo Veo un PMC Veo un PMC Cruzando recto Está por donde las piedras de enfrente del edificio de ese chiquitito He visto a un tío ya Te he perdido de vista, ¿eh? Vale Lo estoy buscando Sí, cruzame locazo Pero si no, no Viene alguien, viene alguien Por nuestra izquierda No jodas, vale Muerto un PMC Vale Cuidado Me dispara otro PMC No, es un escape Creo Te dispara desde el edificio, ¿no? Voy contigo, ¿eh? Muerto el otro escape Voy a ver lo que lleva el PMC este No sé dónde lo he matado, ¿eh? Vale, aquí Me acerco un poco a ti Un SR Me acerco a ti, ¿eh? Vienes tú hacia mí, ¿no? Sí, 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 soy yo Vale, el nivel 39 Nice Lleva cascos Una mochila T20 Vale Vale ¿Está cerca mía? Sí, estoy aquí ¿Le ha dejado algo o qué? No Bueno, gafas y poco más Nada, nada Pues si había visto otro PMC Vale, pulso yo por abajo A ver si lo veo No lo veo ¿Hay que cruzar el ponte? Sí Vale, pues voy Ve hasta el búnker y luego me cubres Vete ahí Sí, espera, que tengo que recuperar esta mina Voy a quitar la mochila Es que llevo muchas cosas Eh, voy a tirar Si tiras algo Voy a tirar mi Voy a tirar mi casco que está asegurado Ah, vale, vale, vale Por no llevar dos cascos Bueno Voy a ir bajando, ¿eh? Que aquí encima de la roca no puedo estar mucho Voy a ver si tengo algún SJ de esos Sí Hay un Skava ahí abajo muerto, tío Y ese no lo he matado yo Y tú tampoco ¿Cuál? Ese de ahí abajo En la puerta del búnker Sí, sí, se lo he matado yo Ah, ¿las mató tú? Vale Vale, paso yo también, ¿eh? Lo meto al búnker, ¿eh? Para recuperar Vale Creo que he escuchado Frente al frente Vale, ¿me quedo quieto? Me quedo quieto No tienes casco ¿Quieres cambiarte el casco ese? Tengo uno tier 4 yo Y con cascos con auriculares Mmm No, no te preocupes No te preocupes Porque con esto como voy más protegido Ah, vale, porque tiene pichera y tal ¿Y chaleco cuál llevas? Eh, tier 6 Vale, nada, nada Continúa ¿Quieres lootear al scab? No Vale Tiro mi mochila en este arbusto Para piquear ¿Por dónde has rodeado? Por la derecha, ¿no? Pues... Sí, estoy por aquí cerca Corro, ¿eh? Salto Estoy aquí a tu lado ¿Y esta mochila? Mía, mía Ah, vale, vale, vale Que si no, no puedo Ni correr ni nada El camión deberíamos de verlo enseguida Avisa cuando estés... Ah, ¿ya estás? Sí, estoy Vale, vamos Bueno, voy andando, ¿eh? Vamos andando y así no perdemos tanta estamina Bueno, en esta esplanada igual sí Vale, vamos a buscar algún sitio Que los podamos cubrir, más o menos ¿Nos ha contado el scab, ese? A ver, esperad No, no No lo he mirado Lo he mirado Yo también estoy mirándolo Uy No tengo una misión ahí ¿Te has aceptado? Sí, claro, cabrón No, a mí no me ha contado Ah, es la de Terapi No, Terapi ¿Quién la había...? Sí, Terapi Ah, ¿no me ha contado ya a ti? No, porque no es raro Vale Te he escuchado por aquí, vale Ojo la mochila ¿El camión está por aquí? No lo sé Debería No me ubico, ¿eh? Sí, sí, vente por aquí Deberíamos de verlo después de esta esplanada Debe un muerto, ¿eh? Vale Mucho cuidado ¿A las doce? ¿En la dirección que vamos o dónde? A la derecha no está ¿A la una? En la roca La piedra Sí, ya lo veo Pues debería de estar por aquí el camión Ahí está Vale, pues hay que ver si vemos algún escape Esto es una locura, tío Vamos a coger la posición del otro lado Porque como nos vengan por el baleario Nos van a apoyar En el vídeo el tío cuando nos mataba estaba más Por el bosque que tenemos enfrente Vienes tú, ¿no? Yo ahora estoy quieto Estás con el muerto, ¿no? Me da un chaleco Bueno Ahora va Cuidado Los escape venían como por allá Desde la cúpula ¿Se acúpula es la de reserva? ¿La cúpula se puede subir? Claro No, no Es la de reserva Es la de reserva, pero no se puede subir ¿Sabes? Los escape estaban en el bosque este Vale, vale Vamos a la zona del pantano Espérate Vale, rodeamos por la derecha Yo tengo que buscar un arbusto Pues vente Que voy jodidísimo Nada, voy a tirar cosas Aquí, aquí hay Aquí hay un arbusto ¿Dónde estoy yo? Estoy llevando ya otro también Vale A ver el otro cómo es Vale, la otra SR Es igual Vale, esos tiros vienen de donde estábamos nosotros, eh Creo ¿Vienes tú? No Me ha matado alguien Oh, Dios, tío Joder, ¿de verdad, tío? ¡Ah! Está malísimo, el hijo de puta Quiero ver cuántos tiros le he dado Porque no me lo creo Y con la M62 de bala, tío ¿Me mató uno a la derecha? ¿Quién te ha matado a ti? ¿Cómo se llama? Teo no sé qué ¿Hot? ¿Berry? No ¿Me ha matado otro? No Me ha matado otro Pero yo, un dúo A mí no me ha visto, tío No me ha impactado tres Pasaba que las tuyas salieron Del arbustín 128 de daño solo, tío Joder, llevaba 3 SRs El tío ese debe estar más contento A ver si no coge la mía Que la tengo asegura Así tengo suerte M856 a 1 ¿Qué hora es? Me ha matado un tiro en la cabeza Otro, tío Esa zona está muy campeada Está todo el mundo haciendo lo mismo Es normal Sí, le he dado dos tiros, es verdad Yo no lo he tocado Bueno, pues nada ¿Otra para allá? O para otro lado ¿Qué? ¿Otra al mismo sitio o otro lado? Vamos, si quieres, al mismo sitio ¿O qué? ¿O quieres ir a otro? No, no, no Hacemos un par de factories Con lo de la Keder A ver, lo que decías Vale ¿Qué haces? A ver si desconectamos un poco de Soreline Vale, ¿tú qué dices? De comprar la Keder ¿En dónde? Sí ¿En Prapor? Prapor Prapor la vende Uy, me ha tirado el juego Ha puesto error de no sé qué Todo esto No me ha dado el drop todavía, ¿no? A mí tampoco, a ver No, 600 Pero bueno Me ponía 89% Ahora me pone 40% Vale, Keder, la de… Keder, Van Roover… ¿Modelos? La del silenciador, ¿no? Imagino. Sí, la que tú quieras. A mí me gusta más que un silenciador. Me compré cuatro cargadores y los petos de las balas más baratas que allá y ya está. Vale, vamos a tomar. La P, creo. 26K… Cuatro por ciento. ¿Cuatro cargadores te pillas? Sí, por si acaso. ¿No me tanto, tío? Por si acaso. Si cuestan un peo. No. ¿Cuánto vale? Dos mil… Vale. Un gasto de… Esto es tier 3. Si tengo algo de tier 3 me lo llevo. Unos cuarenta… Unos casi cincuenta K de momento. Pero luego, si matas a Peña Tocha, te renta que prima. Claro. ¿Y balas? ¿Cuáles pillas? ¿Las más baratas? Las baratas, sí. Las P. Me dijiste… Está la P y está la PPE. ¿Cuál dices tú? ¿Las P? Pedas secas. Pedas secas. Es muy barata, ¿no? Sí, es un reo. Yo estoy. Qué rabia, tío. Lo tenía a tiro al pavo y no sé cómo lo ha matado, tío. Qué rabia. No, yo el otro igual. El otro estaba de espaldas, a mí. Qué rabia. Que te llevas un chalequito, ¿no? Sí, pero lo que tengo de mierda, por quitarme espacio que tengo topeta. Sí, sí, yo el chaleco también. ¿Y mochila no, no? No. Me llevo una granada del chaleco. Ahora que me he acordado las jeringuillas. Mira, la verde, que es la ETG, regenera salud. Bastante tocho, ¿eh? Sí, creo que la verde es un plan de… 6,5 por segundo. En un minuto, te recuperas un montón. Te da inmunidad, recuperación de energía y metabolismo. Hostia, está… También está bien. Un minuto. Un momentito. Hospital… Me he quitado… Adrenalina… ¿Alguien? Sí, eso es mi lola… No puedo 40 minutos. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Me he quitado… No puedo. No puedo. ¿Te doy? Ni granada ni nada, ¿no? Llevas tú Llevo una, pero... De estas que explotan instantáneos, por si acaso Hostia, pues me vendía de puta madre, espérate Para una misión que tengo de granadas No, coño Segundo Vale, ya cuando quieras Las piernas, eh, acuérdate ¿Tú la aseguras o no? No, que va Vale 30k en total, casi Hostia, cabrón, pero si llevas full equip Sí, pero es todo tier 3 Por quitármelo, no lo quiero, tío Ah, vamos Es que no me entra nada Tengo 300 millones ya ¿De qué? ¿De qué? ¿De valor? Vale Sí Y lo que saque lo venderé, seguro Da igual el tier que sea Lo venda Y de algo pasta Lo doy a 4 millones Lo doy a 4 millones Yo sigo pensando que lo de la clasificación son kills, eh A ver, llevaba 95, eh Voy a entrar a ver cuánta llevaba 110 Ah, 110 15 en una raid nuestra No sé, ya, eh Pero la solerline es más largo, tío Porque me parecería muy raro que haya matado a 110 Y la puntuación también cuentan las chapitas Y haya cogido solo 40 chapitas Ah, ya ¿Sabes? Ya, eso es verdad Porque si están matando a más o menos todos por raid A 4 o a 5 por raid Ojo, ya todas las chapas Sí, tienes razón Claro Digo yo Y que no puede valer igual Matar que coger una batería de coche Hostias, corre Corre, corre ¿Qué te pasa? Ha salido No, me he matado No, ya me he también Claro, te has quedado muy quieto Hay que correr nada más a 10 Hostia puta Toma